El objetivo de hoy era mejorar nuestro juego, ser más contundente en defensa y ganar el partido, por supuesto. Para después ver más adelante qué era lo que se daba. Lamentablemente no se nos dio el partido, fue un partido parejo, jugado con los dientes apretados y bueno, se los llevó a uni porque golpeó en el momento justo. ¿No es casualidad que en todos los partidos hayan sacado puntos uni y hayan estado cerca de sus rivales? Y hemos estado cerca en todos los partidos, pero es un juego esto y no se nos ha dado lo que quizás años anteriores hemos tenido la suerte de ganar partidos de modo ajustado. Este año la verdad es que se nos ha dado muy poco, todos esos partidos parejos en general los hemos perdido a todos y bueno, lamentablemente, como vos decías, va a haber que buscar otros objetivos para lo que queda del año. Esto es un club donde las exigencias son altas y son altas siempre. Nosotros el torneo que jugamos, sea cual sea, de pretemporada, durante el año, queremos poner al club lo más arriba posible y aspiramos a ser un club serio que juegue todos los torneos de la mejor manera. Así que lo que nos toca es jugar, lo vamos a jugar para intentar ganarlo, como hacemos siempre y sobre todo tratando de ganarlo, por ahí vamos probablemente a hacer más hincapié en el modo en el que intentemos ganar esos partidos. Vamos a tratar de tener alguna evolución en el juego para poder aportarle algo más a este año y que nos sirva como base para el año que viene, estar un poquito más arriba. Pregunta de qué le pasó a Santa Fe Rugby. Mirá, lo hablamos bastante entre nosotros, pero creemos que no es el momento de hacer el balance del año. Hay muchos factores que han conspirado para que el año no sea lo que esperábamos, pero todavía queda una parte larga del año. Recién estamos en la mitad y tenemos un montón de cosas por mejorar. Sin dudas que esto no es lo que esperábamos. Si bien las últimas dos semanas, tanto Shockey como hoy, se mejoró la imagen desde lo actitudinal y desde la estructura del juego, hay que trabajar un poco más porque evidentemente no nos alcanza para ganar los partidos, sino para quedar a tres o cuatro puntos y nosotros queremos ganarlos.